Lo platicamos por la mañana, lo platicamos con especialistas, específicamente con Juan Ibarrola, Javier Oliva y Eduardo Guerrero, que son especialistas en materia de seguridad. Algunos han sido incluso consultores de las propias Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal. Lo que ha pasado, y no voy a irme a un solo lugar, ni a un solo hecho específico, lo que ha pasado en toda la República Mexicana, en donde se ha atacado y se ha faltado al respeto a militares, es algo que, como lo titula la nota de Excelsior Digital, en donde está toda esta mesa, humilla a las Fuerzas Armadas. Y le voy a decir algo, si humilla a las Fuerzas Armadas nos está humillando a todo el país. No puede haber una estrategia en materia de seguridad en donde tengamos Fuerzas Armadas de las que la gente pasa encima de ellas. Y sobre todo, porque también lo platicábamos, no es nada más la gente, no es el pueblo bueno y sabio, es grupos de gente, obviamente grupos de crimen organizado, que organizan a esta gente a través de prebendas, a través de dinero, a través de miedo, a veces también, para que salga a las calles e impida la labor de las Fuerzas Armadas. El día de ayer, un grupo de militares hizo una requisición de algún material que presuntamente estaba robado, según lo que ellos dijeron, había juguetes, pelotas específicamente, había cervezas, había botellas de tequila, había enseres domésticos, etcétera, que eran para una fiesta, es lo que dijo el pueblo. Y los agarraron a pedradas, los cercaron de alguna forma y no los dejaron continuar con su labor. Aquí hay varias cosas. La primera, le reitero, las Fuerzas Armadas de nuestro país son la última trinchera. Si fallan las Fuerzas Armadas, porque son las que están integrando mayormente la Guardia Nacional, no solo tienen pinta de Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, sino son el Ejército Mexicano, si fallan ya no tenemos a dónde recurrir. Entonces sí, tendremos que entregarle el país a los malos, a los delincuentes, eso me queda muy claro. Por el otro lado, también debemos de entender que, oiga, todos estos soldados que se están partiendo el alma por nosotros, traen una bandera de México. Y esa bandera creo que merece respeto. Y ver a la gente empujándonos a pedradas, etcétera, a mí me pareció de las cosas más tristes y desagradables que me ha pasado ver. Lo que vimos también en Puebla, lo que vimos en Michoacán, lo que hemos visto en varios estados de la República, en donde se le falta el respeto al Ejército. Le digo algo, estamos a nada de que ocurra una tragedia. Y de que en algunas de esas reyertas, algún soldado dispare una bala, o alguien del pueblo bueno y sabio también dispare una bala, y entonces va a haber muertos. Y como desgraciadamente estos señores mandan por delante a niños y mujeres, quizá uno de sus muertos sea un niño, y tendremos entonces el pretexto perfecto para atacar a las Fuerzas Armadas. Históricamente, la izquierda mexicana ha visto con desagrado al Ejército mexicano. ¿Por qué? Porque hay una especie de deuda histórica, porque los persiguieron cuando eran guerrilla, porque también los reprimieron en el 68. Pero creo que se debe de entender que las Fuerzas Armadas están para hacer cumplir el orden. Ahora resulta que lo único que no hacen es eso. Una cosa, y yo estoy de acuerdo con el presidente de la República en todos sus discursos, y tiene mucha razón, no se van a utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. ¡Bravo! Lo aplaudo. Pero son dos cosas muy distintas, la represión y la aplicación de la ley. Están en dos universos totalmente distintos, y en este caso yo no estoy de acuerdo en que los militares se queden callados y parados. Yo no estoy de acuerdo en que les falten al respeto y que no haya una consecuencia. Yo no estoy de acuerdo en que se pueda empujar a un oficial del Ejército mexicano y nadie haga nada. Perdónenme, pero se debería de aplicar la ley, se le está faltando al respeto y hay también una falta administrativa, puede ser también resistencia de la autoridad, se puede ver qué delito es el que se está cometiendo, y también tenemos que hacer algo. Enseñarles a los señores que están integrando la Guardia Nacional cómo se hacen este tipo de procedimientos, porque eso también creo que me queda claro que el sistema penal acusatorio no muchos lo tienen claro y no muchos lo aplican. En este momento, la Guardia Nacional como primer respondiente, ¿qué es esto? Son los primeros que llegan a un lugar en donde presuntamente hay cosas robadas, tienen que preservar la cadena de custodia de las pruebas y no nada más agarrar y echar las cosas al camión y llevárselas, porque entonces no se puede después hacer la carpeta de investigación, armar la carpeta de investigación y poderla integrar de forma adecuada y consignar a quien haya sido responsable. No hubo ningún detenido y todas las cosas las llevaron al camión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, hacer un parte, preservar la escena del crimen, dejar las cosas ahí, que vayan los peritos, etc. Pues si nada más agarran las cosas y las echan al camión, pues entonces no va a poderse perseguir ese delito. Y ahí eso también es una responsabilidad de los mandos de la Guardia Nacional en donde se les tiene que dar la capacitación necesaria. No es nada más agarrar y subirlo, ¿qué es lo que van a hacer con esas cosas? Por eso empezaron también en ese momento las dudas por parte de la población, que se las iban a robar, etc. De algunos a lo mejor que no estaban en esa organización, porque a mí me queda claro que le tendieron una trampa al ejército mexicano. Y se lo reitero, yo no estoy de acuerdo en que no pase nada, porque si no, este país nunca se va a pacificar, ni se va a calmar, ni se va a amansar, ni nada de los términos que utiliza el presidente de la República. No se va a serenar jamás. No he visto ningún país que se pueda serenar, que se calme o que pueda vivir en paz y en tranquilidad bajo otro imperio que no sea la aplicación de la ley. Que la gente sepa que si comete un delito, si comete una falta, la ley se va a aplicar y punto final. No hay nada más. Y al ejército mexicano no se le puede seguir faltando al respeto, porque además le están tendiendo una trampa. Como dirían los propios términos del propio presidente de la República, lo están cucando para ver si en un momento dado cae en una provocación. Y entonces sí, tendremos de qué hablar horas y horas y horas. Y también la izquierda tendrá sangre suficiente para poder nadar como altiburones alrededor del ejército y poder de alguna forma criticar su labor, ir a organismos internacionales y hacer de esto el caldo gordo. Esa es la realidad de las cosas. Yo no estoy de acuerdo en que se le siga faltando el respeto al ejército, no estoy de acuerdo que se le siga faltando el respeto a las Fuerzas Armadas y que no exista ninguna consecuencia. Y lo pongo muy claro sobre la mesa, es mi opinión, yo en lo particular. Una cosa es reprimir, evitar el libre tránsito, el derecho de manifestación de la gente, la libre manifestación de las ideas. Eso es reprimir. Si ese tipo de acciones el ejército con la fuerza lo impide, esa es represión. Pero que el ejército responda a un grupo de bárbaros que lo están empujando, perdónenme, esa es la aplicación de la ley y son dos cosas muy distintas. Y se agarran y se llevan detenidos a los señores del pueblo porque tienen las pruebas de que eso es robado. Señores, eso no es reprimir al pueblo, es la aplicación irrestricta de la ley y creo que ya llegó el momento en que si queremos ver calma, si no queremos escuchar balazos a cada rato, si no queremos ver charcos de sangre y casquillos de balas, se tiene que aplicar la ley porque no hay más. Y el ejército, perdón, pero creo que hay que respetarlo y respetarlo ya.